Cuenta esta leyenda urbana originada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que un par de trabajadores de la empresa de comida rápida McDonald's salieron de trabajar aproximadamente a las 2 de la mañana, después de hacer la limpieza general que se hace semanalmente. Cansados, ambos se sentaron en la banca que se usa para tomarle fotos a los niños, al lado de un payaso de acrílico que representa a Ronald McDonald's, uno de ellos abrazó al payaso y en plan de juego le dijo al mismo, estoy muy cansado, sorpresivamente el payaso inanimado cobró vida, bajó la pierna, lo abrazó y giró la cabeza, diciéndole con voz muy hueca como de ultratumba, yo también. El joven que abrazaba al payaso sufría de problemas coronarios hereditarios, tuvo un paro cardíaco por el susto y murió en el lugar, en cuanto al otro se echó a correr espantadísimo y se desmayó a unos cuantos metros de distancia, según se menciona, habría quedado en estado vegetal, muriendo semanas después en el hospital. El asunto se habría hecho del conocimiento de la gente, cuando se revisaron los videos de las cámaras de vigilancia, del restaurante y de la gasolinería que se encuentran frente al establecimiento, encontrando que el espeluznante suceso habría sido real, la policía habría actuado acordonando el área y todo se habría hecho público debido a los rumores. El gerente general de la franquicia, después de haber visto los videos, habría decidido quemar todos los muñecos de Ronald McDonald, a fin de proteger a la marca.